Recuerdo bien la despedida Fue tan triste En mi reloj vio las horas pasar Y son muy simples Yo sé que falta mucho aún Tus cartas me lo dicen muy bien Pero te espero igual Este amor sigue en pie Yo sé que el tiempo pasa igual Con vos o en soledad Tus palabras me hacen bien Me ayudan a soñar Yo sé que falta mucho aún Tus cartas me lo dicen muy bien Pero te espero igual Este amor sigue en pie Yo sé que falta mucho aún Tus cartas me lo dicen muy bien Pero te espero igual Este amor sigue en pie 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 Nuestro amor sigue, este amor sigue en piel Nuestro amor sigue en piel Nuestro amor sigue, este amor sigue en piel